La Prensa.mx Cada año y desde hace 94 años, el 15 de mayo se celebra el Día del Maestro. Esta fecha nos da la oportunidad de reconocer la labor de quienes día a día forjan en las aulas el futuro de los Juegos. Hoy, más que nunca, la labor del maestro debe ser valorada en su exacta dimensión. Y por eso nos da mucho gusto que aquí en nuestra ciudad, nuestro gobernador, venga a reconocer a quienes han dado su vida a nuestro ministerio. A quienes a lo largo de tres o cuatro décadas se han consagrado a esa noble labor, que es la de enseñar, la de educar, la de instruir, la de preparar y formar hombres y mujeres de bien. En lo personal, tengo la misma convicción de que a través de acciones de gobierno que apoyan la educación y a los maestros estudiantes de Reynosa, es la mejor fórmula para seguir insertando Reynosa en el plano nacional e internacional en los aspectos educativos y productivos. Pero sobre todo, es la mejor forma de crear conciencia y valores entre los niños y jóvenes de nuestra ciudad y de Tauro. Quiero nuevamente decirle al gobernador que muchas gracias por haber escogido a Reynosa y también, gobernador, muchas gracias por convertir el tema de educación en la agenda prioritaria de su gobierno, que así mismo es de Reynosa. Muchas gracias. ...de trabajadores de la educación, el profesor Armando Valleja Rodríguez. ... 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 Tamaulipas es grande porque gente como ustedes nos han impulgado el amor a esta hermosa tierra. En el aula aprendimos que somos un estado fuerte, rico en tradiciones y costumbres, que tenemos historia y que somos dueños de un extraordinario patrimonio que nos llena de orgullo. ... 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